Me han dado unas instrucciones, pero las cosas que el Señor está diciendo, dice, yo quiero fortalecer a mi pueblo en la palabra, porque aún mayores cosas de las que han surgido en estos días se avecinan sobre Puerto Rico. Dice el Señor, y mucha gente perderá la fe, y mucha gente apostatará, muchos se irán de los templos porque pensarán que yo me he olvidado de mi pueblo y de mi tierra. Dice el Señor, pero estarán errados y se olvidarán de mi palabra, que yo he permitido que estas cosas acontezcan, para derramar juicios sobre todos aquellos que son rebeldes. Yo sigo siendo el dios de esta isla, y esto sigue siendo la isla del Cordero, y yo tengo dominio de todas las cosas. Dice el Señor, muchos me han retado, muchos han provocado mi ira, y conocerán que yo soy Dios, y que yo estoy pendiente a todas las cosas. Pero tú, ¿qué vas a hacer? Te olvidarás de darme la gloria en medio de todo lo que acontece. Te turbarás ante las noticias, y lo que verán tus ojos. O reafirmarás el compromiso que tienes conmigo, y el misterio revelado que hay en mi palabra. Es necesario que acontezcan, es necesario que mi pueblo vea el cumplimiento de la palabra. Aún el gobierno levantará nuevas leyes en contra de la iglesia y de los principios de mi palabra. Pero yo comenzaré a desenvainar una espalda para herir con enfermedades terribles a todos aquellos que son rebeldes. Porque no hay hombre que se oponga a la verdad de mi palabra, y en lo que yo he dejado escrito en la misma. Pero yo quiero, pueblo mío, que tú aprendas a defender de mí, y de lo que está en la palabra que he traído. Y el señor, el gobierno me ha provocado, y muchas agencias se han unido, y conocerán el juicio de Jehová, y verán que yo soy severo en las decisiones que yo he determinado. Yo quiero que tú aprendas a aclamar, y que comiences a meterte en la palabra para que no te turbes en el camino. Porque vendrán muertes masivas, y vendrá destrucción como nunca antes en muchos lugares, porque yo soy Jehová, y el pueblo me ha retado. ¿Quién será el hombre que se enfrente con Jehová y viva? ¿Cuál será la nación que provoque a Jehová y permanece en pie? Dice el señor, no, no hay nación. No hay hombre sobre la faz de la tierra que pueda provocar la ira de Jehová, y permanecer de pie delante de su gran ira. Dice el señor, y yo permitiré que el gobierno aún americano sufra consecuencias por olvidarse de la ley de Jehová. Dice el señor, abre tus ojos, y prepara tus oídos para escuchar los grandes juicios que se avecinan para Estados Unidos. Yo soy Dios y estoy irado con la nación. Y conocerá el gobierno, que yo soy Dios y que he desenvainado una espada aguda. Lo que hoy será para muchos alegría, mañana se convertirá en llanto y en luto. ¡Sábala! Viene devastación, viene destrucción, dice el señor. Yo voy a hacer juicio en muchos estados por provocarme a mí y tratar de pisotear mi palabra. ¿Qué se cree el hombre? ¿Qué se cree el gobierno? ¿Qué es lo que ha pensado que puede hacer con los principios de mi palabra y de mi ley? Aunque la pisen con sus pies y la pongan a un lado y se olviden de lo que dice la palabra. El fin de mi palabra se cumplirá sobre el mundo, porque la verdad se halla en ella. Mi palabra no tornará transvacía, hará con el fin. No tornará, no tornará. No, mi palabra no tornará transvacía, va a ser el fin para salvación y para condenación. Para vida, para el que escuche la palabra. Y para muerte, para aquellos que sean rebeldes y con tu masa la verdad de Jehová. Por eso, pueblo mío, regocijate y canta en medio de lo que acontece. Dame la gloria y busca mi rostro. Dice el señor, porque nuevas leyes se levantan una vez más, lo repite el Espíritu Santo. Y yo quiero que tú veas por la prensa, yo quiero que tú veas por la televisión, yo quiero que tú veas, aleluya, por los medios de comunicación, como los días que se avecinan se seguirá el gobierno poniendo de acuerdo con el pecado. Dice el señor, y piensan que yo me olvidaré, y piensan que yo estoy ausente a todo lo que está aconteciendo. Dice el señor, no, 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 lo que pasa es que yo soy paciente y misericordioso. Y yo soy lento para la ira. Y soy grande en misericordia. Pero cuando el hombre me provoca, el hombre conoce al Dios de fuego. Pero tú, pueblo mío, mantente la verdad de la palabra. Dice el señor, no la vendas. No la negocies. No cambien los principios. Por conceptos humanos. Y por conceptos de hombre. Mi palabra es inspirada por mí. Y es revelada a los hombres. Para que la palabra sea lámpara a sus pies y lombrera al camino. En este camino, dice el señor. Aún el torpe no tropieza cuando vive la palabra. Pero cuando el necio calla. Ante la verdad de la palabra es considerado como sabio. Yo te cito mi palabra para que la tengas presente. Y aunque el hombre piense que ha ganado y tiene la victoria. El Dios del cielo ya ha determinado juicio para muchos. Y tú lo verás con tus ojos y te acordarás de esta palabra. Y verás que yo soy Dios, que soy real y que estoy vivo y que me muevo. Y que hago juicio cuando el hombre me provoca. Yo he establecido esta isla como la isla del Cordero para que salga mi palabra y llegue al mundo. Pero no voy a pasar por inocente a todos aquellos que escuchan mi palabra y saben que yo soy un Dios real. No, 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 no. Dice el señor. No, no, no. Basta ya. De provocar la ira de Jehová y el celo santo del Espíritu. Por eso yo quiero que tú le enseñes a los tuyos la palabra de vida. Hay un lamento en el corazón del Señor en esta noche, iglesia. Qué triste será para muchos por haber provocado la ira de Jehová. No, 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 no. Y ellos entenderán que yo soy Dios y soy real. Y que yo tengo misericordia de quien yo deseo tener misericordia. Pero no tendréle ellos misericordia por cuanto han blasfemado contra mí con mi espíritu. Y se han olvidado de los principios que están en la palabra santa de Jehová. Por eso yo te digo, pueblo mío, mantente en ella todos los días. Léela y vívela. Prácticale y enséñala a los tuyos. Para que mi palabra alcance a aquellos que se han extraviado en el camino. Soy yo Jehová que he hablado para bendición de mi pueblo. Así ha hablado el Señor.